Y por supuesto las garrapatas que los biólogos les conocen con el nombre de vectores a los agentes que transmiten las enfermedades. Y es el que tiene el parásito del agrofélico y es finalmente el agente que transmite la enfermedad a los seres humanos. Entonces, en nuestras consideraciones no consideramos a los seres humanos en el ciclo, ellos no intervienen en el ciclo de la transmisión, pero finalmente son los afectados. Entonces, cabe mencionar que hace pocos meses había un estudio justamente sobre la borreliosis en el que determinaban, habían descubierto, que la borreliosis era una enfermedad que es mucho más antigua a los seres humanos. Existe antes de la aparición del ser humano. Bien, entonces, el ciclo de la borreliosis es como sigue. Una vez que los huevos eclosionan, dan inicio a las larvas, las larvas toman enseguida posición de animales pequeños como ratones o pájaros, principalmente son los rotones. Esto durante los periodos de primavera y verano pasa un año hasta que maduran en estado de ninfas, donde previo al adultez, pasan a los anfitriones que son mamíferos pequeños, que son los venados, y también al ser humano. En este estado de ninfas es el principal riesgo para los seres humanos, puesto que las gargapatas suelen estar en jardines, en espacios naturales, y es donde los seres humanos pueden ser expuestos a las picadoras de las mismas. Una vez que llegan al estado de adultez, pues vuelven a depositar los huevos en los mamíferos, como los venados, y se completa el ciclo. Entonces, nosotros para empezar a hacer un modelo de la borreliosis, pues hemos considerado los modelos SI de susceptibles e infectados, similar al problema epidemiológico presentado en una exposición anterior, pero no consideramos recuperados, porque una vez adquirida la enfermedad por estos, por los venados, los ratones y las gargapatas, no se cure. Entonces, para eso dividimos las dos, en dos compartimentos, tanto los que son los sanos, que son los susceptibles a contraer la enfermedad, y aquellos que ya están infectados. Entonces, para la modernización del ciclo de la enfermedad, primero vamos a tomar, digamos, las poblaciones que representan a cada una de estas especies, tanto los susceptibles como infectados, y vamos a ir analizando cómo evolucionan estas poblaciones. En el caso de los venados, por ejemplo, van a tener una tasa de nacimiento, lambda D, consideramos un crecimiento de tipo logístico, donde cada D es la capacidad de carga del ambiente, en este caso consideramos un kilómetro cuadrado, de la misma manera, nosotros consideramos un crecimiento logístico para los ratones, con una tasa de crecimiento lambda N, y una capacidad de carga de KM, y para las gargapatas, de manera similar, consideramos un término logístico, pero la diferencia aquí es que la capacidad de carga está dada por venado, cada venado, pues, puede agregar, se han encontrado en los estudios ecológicos, cada venado puede agregar alrededor de 200 garrapatas. Entonces, los susceptibles, los venados susceptibles y los ratones susceptibles, son infectados por las garrapatas, y pasan al compartimento de los infectados, con una tasa de transferencia de la enfermedad, que es proporcional al, digamos, en la proporción de las garrapatas infectadas, ¿cierto? En este caso, las letras mayúsculas corresponden a la población total, es decir, la suma de los susceptibles, más los infectados. Entonces, una vez infectados, pasan al compartimento, de la misma manera, ¿no es cierto?, las garrapatas que están sanas, pues, pueden ser infectadas, cuando se alimentan de un ratón infectado, y pues, pasan al compartimento de garrapatas infectadas, con una tasa de transferencia, de forma similar, proporcional a la cantidad de ratones, en la proporción de ratones infectados. Consideramos también las tasas de mortalidad, en cada uno de los casos, salen de los, del modelo, pues, con unas tasas de mortalidad, mu-s-u-t, 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 respectivamente. Entonces, este es el esquema de nuestro modelo, y la idea es pasar, ¿no es cierto?, a nuestro, a una formulación en ecuaciones diferenciales ordinarias, y para esto, pues, vamos a considerar, por ejemplo, el caso de los susceptibles, y, en este caso, pues, tendríamos que, si nosotros arreglarmos las ecuaciones, vamos a tener, sabemos cuáles son los compartimentos, que, digamos, cuáles son las cantidades que aporten, cuáles son las cantidades que disminuyen la población, y entonces, de esta manera, tenemos un sistema de ecuaciones para los, para las especies que son sanas, que están susceptibles. De manera similar, normalmente, pues, podemos formular las ecuaciones para las especies que están infectadas, y de esta manera, obtenemos un sistema de ecuaciones ordinarias, de seis ecuaciones, ¿no es cierto?, con seis incógnitas. Bien, cabe un poco tener énfasis en esta última ecuación, que son justamente las carrapatas infectadas, porque nosotros buscamos un mecanismo de control, y entonces, uno de los, de los, de los mecanismos de control para controlar la enfermedad, ¿no es cierto?, finalmente, lo que queremos es que el ser humano no se infecte, sin embargo, en mecanismos de control, como, como la aplicación de vacunas, no han sido factibles, la única vacuna disponible en el mercado fue retirada hace dos años por la FDA, porque era riesgosa de que una persona vacunada pueda contraer, en realidad, la enfermedad. Entonces, la vacuna fue retirada, y eso no es un método de control factible. Entonces, nosotros, finalmente, como la, digamos, lo que queremos es controlar esta transmisión a los seres humanos, lo que debemos reducir son el número de garrapatas infectadas. Entonces, para eso queremos influir sobre la tasa de transmisión, y entonces vamos a incluir un término, uno menos, donde V es la medida de control, tiene que ser un mecanismo de control para poder disminuir las garrapatas infectadas. Entonces, calculando el número básico de reproducción, el número básico de reproducción es una cantidad que nos ayuda a determinar si una enfermedad se propaga en una población o no. Cabe notar que este número de reproducción depende de las tasas de transmisión de ratones a garrapatas y de garrapatas a ratones, depende directamente de nuestro control y también depende de las tasas de mortalidad. Entonces, como podemos observar, si nosotros elegimos el control en estas cantidades, tiene un efecto directo sobre el número básico de reproducción que finalmente incide sobre la preparación de la enfermedad. ¿Cómo implementamos un control? Sabemos que hemos incluido un término matemático en nuestras ecuaciones, la idea es cómo podemos controlar esto en la realidad, cuál es la medida práctica, ¿no es cierto? Nuestro objetivo es reducir el número de garrapatas infectadas y la idea es influir en la tasa de transmisión y el mecanismo práctico son unas trampas para ratones que funcionan de la siguiente manera, el ratón entra a la trampa, se alimenta, la trampa lo rocia con un pesticida llamado fibronil que impide que las garrapatas en estado de ninfas se adhieren a un ratón se alimenten del ratón. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo, impidiendo que las garrapatas se alimenten de los ratones que pueden estar infectados, podemos reducir la tasa de transmisión de la borreliosis de los ratones hacia las garrapatas. Bien, entonces, tenemos nuestro mecanismo de control y la idea es optimizar. Por supuesto, la aplicación del mecanismo de control tiene un costo y en este caso vamos a elegir un funcional objetivo donde lo que queremos es minimizar el número de garrapatas infectadas y a su vez maximizar el número de garrapatas susceptibles tomando en consideración un costo sobre el control. Las constantes A1, A2 y TAB en este caso nos sirven para priorizar el efecto de la optimización. Es decir, si yo doy más peso al costo pues doy un TAB más alto y si doy más peso a minimizar las garrapatas infectadas sin cortar el costo pues lo daré un valor más alto. Este problema de optimización está sujeto a nuestro sistema de ecuaciones que hemos propuesto para el modelo de la borreliosis y por supuesto una restricción en el control porque tenemos que garantizar que el control esté entre 0 y 1 ya que estamos hablando de porcentajes. Bien, las constantes como había mencionado sirven para priorizar la prioridad A1 de estrategias de control. Bien, no voy a mencionar mucho más matemáticas pero la idea era un poco más divulgar acerca de cómo modelizamos este problema. Entonces, para resolver este problema de control óptimo lo que hemos hecho es aplicar la herramienta de la teoría de control óptimo que es aplicar el principio del mínimo de Pontriagin para establecer las condiciones de optimalidad que se dan en términos de un sistema de optimalidad que consiste en ecuaciones diferenciales ordinarios en sistema adjunto y una desigualdad adicional. Utilizamos este sistema de optimalidad para diseñar un algoritmo numérico basado en el algoritmo primal dual de conjuntos activos que utiliza el sistema de optimalidad para la resolución. Las ecuaciones diferenciales fueron resueltas mediante los métodos de rungiculta y para los problemas que tenemos en la aplicación ya real del modelo es justamente son los parámetros que entendemos. ¿De dónde salen todos estos parámetros? Tazas de transferencia, tasas de nacimiento, tasas de mortalidad, pues existen. Bueno, normalmente ese es el trabajo de los biólogos pero el trabajo de los biólogos está muy disperso en la literatura y no siempre está en las unidades que uno quiere, no siempre están en las expresadas que uno quiere. Todo eso requiere un trabajo muy, muy intenso de investigación de la literatura, de biología y de ir a ver cuando todas estas números a nuestros para aplicarlos en nuestro modelo. Entonces, recolectar toda esta información incluye este cuadro donde constan todas las variables y los valores que suelen estar entre rangos. esto fue un trabajo mayormente de Joan que se demoró meses en recolectar esta información y ponerlo a punto para correr la manera. Entonces, utilizado este trabajo pues hemos hecho las simulaciones numéricas y en este caso podemos ver cómo evolucionan las poblaciones de venados y las poblaciones de ratones. los verdes son los susceptibles y los rojos son los infectados o las líneas punteadas significa que están sin control y las verdes están controladas. Entonces, como ven en este caso estas son las poblaciones controladas en algunos casos como el de los ratones las variaciones se pueden apreciar tal vez por la escala no parece variar mucho en el modelo controlado pero la verdad es que si uno ve en las simulaciones de cómo esto incide el control en las garrapatas infectadas pues podemos ver cómo se hace la aplicación del control y podemos ver que si es que no están controlados la evolución pues es mucho mayor podemos mantener bajo un umbral un número digamos permisible de garrapatas infectadas para reducir la probabilidad de infección a seres humanos tal vez erradicar la enfermedad no es posible según nuestro modelo no es posible erradicar la enfermedad aunque en territorios bien aislados se puede obtener este efecto entonces este es el control donde básicamente lo que nos dice es que las simulaciones están corridas para más o menos 365 días y lo que nos dice el control es que al principio tenemos que ser muy agresivos en reducir la tasa de transferencia luego podemos relacar y pues al final del año se volverá a subir si nosotros variamos algunos parámetros de los rangos de los del cuadro presentado pues también tenemos diferentes efectos sobre cómo de la evolución de la enfermedad básicamente en el cambio de los parámetros de por ejemplo circulación de las condiciones iniciales cuantos partiendo de cuantos venados están enfermos para simular diferentes escenarios bien entonces como conclusiones de este trabajo podemos decir que el modelo captura esta dinámica de la transmisión de los agentes que intervienen en la transmisión de la borreliosis podemos establecer estrategias reales de control utilizando la información proporcionada por las simulaciones numéricas el control elegido pues tiene un efecto directo sobre el número de reproducción reducir la transmisión de la borreliosis a través de las garrapatas infectadas aunque no en forma drástica la reducción de la enfermedad en ratones venados pues es una consecuencia también de la aplicación de la estrategia utilizada para el control y básicamente esas son algunas de las conclusiones que hemos podido obtener del modelo al trabajo futuro pues se puede hacer algunas cosas una de ellas es incluir un modelo más detallado sobre la protección de las trampas con fipronil ya que estas trampas se necesitaría más información tal vez un modelo estadístico de cómo se aplican estas cuántos de cuál es la efectividad de qué de cómo influyen directamente en la tasa de transmisión eso todavía no tenemos sabemos que reducen la tasa de transmisión pero no sabemos cómo la información de cómo funcionan los efectos que tienen las cajas de fipronil no es muy abundante en la literatura no hay muchos estudios sobre eso donde más información encontramos de qué efecto pudieran tener estas trampas es en las empresas que expenden en las trampas pero no hay mucha información otra característica que podemos incluir en trabajo trabajo a futuro son estrategias de control más a los teras basadas en funcionales o penalizaciones que inducen soluciones dispersas como la muestra de familia con la aplicación de optimización con norma L1 funcionales que incluyen términos no diferenciables también también hacer comparación de los mecanismos de control por ejemplo la cacería de venados aunque la cacería de venados tampoco es tan efectiva debido a que hay muchas restricciones para esto también podríamos incluir el efecto de los periodos de incubación de las garrapatas para tener un modelo que incluya las estaciones bien entonces aquí hay algunas referencias dentro y pues eso es todo muchas gracias gracias